La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Tu voz será mi río en el desierto Siempre tu mano me sostendrá Y como el cielo es Tu amor, tu amor es Tu amor, tu amor es Tu amor, tu amor es